He mencionado amigos nuestros que Fresnillo tiene una historia rica sobre todo, en muchas tradiciones y costumbres. Y pues vengo aquí con el historiador, el señor Carlos López Gámez, que me da mucho gusto en conocerle. ¿Cómo está usted? Sencillo, muy amable y agradecido por tu visita aquí a Fresnillo. Muchísimas gracias. Pues una rica historia la de Fresnillo. Fíjate que es algo que nos enorgullece por todo lo que nos ha legado a partir del 2 de septiembre de 1554. Nosotros hemos hecho la indicación de manera reiterativa que no son 450 años de vida, sino que son 450 años de historia. De mucha historia. Historia que también va aparejado a lo que ha sido su principal actividad, la minería. Así es, fíjate que el Cerro de Proaño fue descubierto en 1552, dos años antes de que se le diera nombre a este paraje. Precisamente por Diego Hernández de Proaño, que aunque fue una cuestión meramente circunstancial, de cualquier manera de allí nace lo que es la minería para Fresnillo y para el mundo. Así es. El nombre de Fresnillo, me imagino que es por el fresno, que es un árbol. Sí, fíjate que es una historia muy bella, muy agradable para todos los fresnillenses, muy simbólica. Resulta que esa expedición que salió de Zacatecas el 1 de septiembre de 1554 rumbo al norte, llegaron a este paraje, no tenía nombre, y ya se había descubierto el Cerro de Proaño. Y el día 2 de septiembre, en las primeras horas, cuando los expedicionarios ya se levantaron para emprender la marcha rumbo al norte, se encuentran que había necesidad de darle un nombre a este paraje. Y observaban una ciénaga con gran cantidad de ojos de agua, y su nombre viene allí, ojos de agua del Fresnillo. Era un fresno que era diferente a todos los árboles que existían aquí, no había muchos fresnos, fue la diferencia. Ojos de agua del Fresnillo, fue su primer nombre. Tierra de grandes personajes como el pianista internacional Manuel Herme Ponce y pues el compositor Tomás Méndez. Fíjate que estás vinculando a dos personajes de distinta época, pero más que nada fresnillenses. Manuel Herme Ponce, él nació aquí en Fresnillo el 8 de diciembre de 1882. Él es el autor de la famosa Estrellita e infinidad de composiciones. Se le conoce como el padre del nacionalismo mexicano. De Tomás Méndez Sosa, un compositor de música vernácula, pero también tiene composiciones románticas, boleros. Nació aquí en Fresnillo, recientemente fallecido. Una de sus canciones pues ha recorrido todo el mundo y la han interpretado en diferentes idiomas, que es Cucurucurú Paloma. Así es.